Amigos sean bienvenidos aquí a su canal plazas y sasaga yo soy Alexis gustan saludarlos nuevamente por aquí el día de hoy nos movemos a 151 estamos aquí en esta plaza que está saliendo del metro Pino Suárez porque encontramos en el piso 5 un nuevo local se trata de esta tendencia y novedad que son los diamond painting una cosa para desestresarse para entretenerse y para demás cosas ya los quieren conocer tienen varios modelos vamos para allá y bueno ya estamos aquí en el piso 5 nos acompaña nuestra amiga Yoko como estamos muy bien gracias perfecto te parece que conocemos tus diamond y claro y bueno tenemos varios modelos varios dibujitos que ustedes pueden decorar o si sus pequeños que ya van a estar de vacaciones pueden comprarles unos de estos para que se entretengan en las ¿Cuál sería la explicación? ¿Qué es? Es para decorar vienen los cristalitos bueno este es resina en forma de pedrería su charolita y su aplicador y bueno ustedes o los niños en este caso pueden decorar dependiendo el número sería el color de la pedrería y pues ellos se van a O sea trae impresa una figura y ya esos traen numeritos me imagino Y ya ellos se van a entretener para ahora sí que seleccionando el color de la pedrería en este caso pues el color del cabellito O sea el uno es el cabello el dos es el abrigo Así es Ah muy bien También ahorita por ejemplo los que están mucho de moda serían estos De Kitty Así es Kitty Bueno este es de 20 por 20 Ajá este es de 20 por 20 Este modelito Y bueno trae todos los artículos que necesitan para pues ahora sí que para la decoración sería su charolita para acomodar la pedrería y el aplicador ¿Qué cuesta este por ejemplo este modelo en particular? Este está en 50 pesitos precio de mayore Tienes unas planillas por ejemplo acá Estos perdón Estos son de 17 pesitos pero este aparte incluye la acuarela Además de que lo pueden decorar con la pedrería Sí De este lado también lo pueden colorear con la acuarela Trae un pincel me imagino entonces Trae su pincel, el aplicador, la pedrería, también la cera para sostener la pedrería O sea la cera nada más la apachurra es así ya Así es Ah muy bien Esta 17 Esta 17 mayore Y por si quieren emprender su negocio también lo vendemos por caja ¿Cuántos trae la caja por ejemplo en este caso? Este trae 24 piezas 24 piezas ¿Y te bajará como a? Yo creo que te baja más o menos a 15 por pieza Muy bien ¿Estas son diferentes? Sí, estas ya son como cuadritos Los pueden igual colgar o poner en su habitación Y bueno esta también tiene lo que sería la pedrería o de resina Su aplicador Lo que sería la cera Y bueno también viene el dibujito varios diferentes modelos ¿Este de cuántos centímetros es? Es que no Más pequeñito ¿no? Sí, es como yo creo que es de 15 por 12 más o menos Más o menos, más chiquito Sí Pero bueno esta es la ventaja de que trae el marco Y lo pueden usar como decoración en su habitación por regalo Melody My Melody Hello Kitty Tenemos igual varios modelos Y este el precio está a 29 pesitos 29 A ver acá tienes unos más grandes Bueno la esta es más grande Esta como ves Esta ya es como más circular No tiene como cortes Y también este está en precio 17 mayoreo ¿Y es igual con la cera y todo? No, este ya nada más es pegarlo No viene con aplicador ni nada Nada más es despegar Como si fuera un sticker Ajá, más o menos como un sticker Y también hay varios modelitos ¿Y este más pro? Ah, este está padrísimo Porque este es un reloj Viene completo Este viene para que armes el reloj Viene con sus agujas, etcétera Y también viene con la pedrería de resina Viene con su charolita Esta charolita te va a ayudar a acomodarlo La pedrería Sí Para que sea como más rápida la aplicación De igual forma viene Ahora sí que distribuido Dependiendo los colores que se van a aplicar Viene su aplicador Y bueno, viene lo que sería O sea, en este sí Como tal Sí funciona el reloj Ya lo acaban de decorar Lo arman Y ya lo pueden poner en su habitación De igual forma Porque sí Sí da la hora Lo armas desde cero Ajá ¿Cuánto cuesta este? Este está en 80 85 85 Bueno, tienes también de Lotso acá Sí, también hay varios diseños Tenemos de Lotso Kuromi Hello Kitty Hello Kitty Como de chicas anime Bueno, este es un kit igual Viene así Como lo pueden ver Viene el osito Ok Es un llavero también La pedrería O resina Sería este Que es como para colgar también O un adorno adicional Con el osito Este también Su pegamento B7000 Mini El lápiz de El aplicador, perdón Y la cera Ok Y su charola Pero qué O sea, qué es lo que hace Adornas el oso Adornas el osito con la pedrería Ah, muy bien Pero ya hay como tú quieras, ¿no? Sí, como tú quieras Y bueno, este está a 75 pesos Precio mayoreo Estas son pulseras Pulseras Solo que ahorita no las hemos Vamos a sacar una Sí, sí, sí Viene con tres pulseritas Ok Estas también las van a adornar Los chicos Las chicas Los niños Las niñas Y todos los que quieran Adornar, decorar Ok Viene de igual forma Con su pedrería de resina La decoran Bueno, viene aquí una peli Cálculan La quitan La decoran Viene toda una tira de Ahora sí que de pedrería Para que ustedes vayan haciendo el diseño ¿Esta qué cuesta? Esta está en 85 mayoreo ¿Hacen envíos? Sí, también A todo México Desde 60 pesitos ¿Tienen catálogo Donde puedan ver esto? ¿Qué WhatsApp o algo así? Así es El WhatsApp es 5584202832 Conmigo, Yoko Esta pedrería Nosotros somos fabricantes De pedrería K9 Esta pedrería es de cristal Cristal K9 Este cristal es Un cristal muy resistente Muy duradero Muy confiable Y principalmente libre de plomo Entonces lo pueden utilizar En termos En vasos En uñas En su cuerpo Y no pasa nada ¿En tela también? En tela Como tal Este es el fondo Este Pues obviamente Ayuda a adherir Con un pegamento Ya sea B6000 E7000 Etcétera Para colocarlo Ya sea en termos En carcasas Etcétera Sí Esta es media perla Esta es resina Y esta está a 30 pesitos Precio de mayoreo Viene de diferentes colores Viene de diferentes colores Así es Diferentes colores Diferentes tamaños Y también lo utilizan Para adornar O decorar De este lado Es toda la pedrería de cristal Aquí por ejemplo Esto lo utilizan mucho También para las uñas Ah sí Lo he visto En este caso Vienen 6 tamaños En una bolsita Desde el SS20 Al SS6 Esta en En 39 pesitos Precio mayor Pero ojo El precio depende También mucho Del color Este color Por ejemplo Que es neón Como la fábrica Utiliza más recursos Pues es un color Más caro Y este por ejemplo Está en 108 La carterita Va variando Ajá Depende mucho del color También tenemos Pedrería grande De SS30 Como pueden ver Está mucho más grande Esta la utilizan Más para vestuarios Ok Que ya se viene el carnaval Que no sé Las chicas que hacen Gimnasia Etcétera Esta ¿Cómo la dan? Esta por ejemplo Está a 66 pesos Precio de mayor Tienes otra por acá También igual Más pequeñita Sí Aquí por ejemplo Nosotros manejamos Desde la SS3 Hasta la SS20 Y dependiendo El tamaño También es el precio Ahí están los precios Todos esos Ahí van Aquí ustedes Podrán ver Todos los precios Medidas y demás Colores Igual Tornasol Este es de mis favoritos Este se llama Luz de Luna Va cambiando ¿Verdad? Van cambiando Los efectos Están padrísimos Cierto 85 pesos La bolsa Muy bien Precio mayor Este también es Pedrería de cristal Porque algunos piensan Que es plástico Pero no Es cristal También es cristal El color está padrísimo Y bueno Y bueno Este se llama Aurora rosa boreal Este está en 196 Precio de mayor Y este sería el ejemplo De cómo quedan las figuras Así es Por ejemplo Este es el color nieve Que les comentaba hace ratito Sin fondo Dependiendo el ángulo De donde lo veas Va cambiando De color También tenemos Lo que serían Las alcancías De Hello Kitty También decoradas Este es cristal Totalmente transparente Pero se ve así Padrísimo ¿La figura sin el material La venden? Sí pero Solo que ahorita La tenemos agotada Pero está por llegarnos También de esta Y de Kuromi Y así queda este También está muy padre Sí Este es negro Otro diseño Totalmente diferente Es el mismo oso Pero checo Sí, sí Están muy padres Entonces Horarios días Que están aquí Abrimos de lunes A sábado De 10 de la mañana 10 y media de la mañana Perdón A 6 de la tarde Estamos en Plaza Isazaga 151 Piso 5 Local 595 Nosotros estamos saliendo De los elevadores Enfrente Enfrente ¿Cómo se llama el local? Tienda Casitomer ¿Casitomer? Sí, fábrica de pedrería Casitomer Muy bien Pues te agradecemos Yoko Muchas gracias A ti Gracias Y amigos Hasta aquí el video de hoy Recuerda suscribirte Aquí en la parte de abajo Dejar tu poderoso like Compartirlo con todos tus amigos Si les gustó Recuerden Aquí en el piso 5 De Isazaga 151 Los Diamond Painting Y pedrería Que estaban buscando Sin más que decir Recuerden Todo el centro En un solo lugar Nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil